El presidente de la república sigue recorriendo las obras y en esta ocasión viajó al sureste de México para supervisar los avances de los tramos del tren Maya y la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto. Estas obras las están construyendo todo un ejército. En su gira de supervisión de las obras del tren Maya en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que en tres semanas se darán a conocer las fechas en las que serán inaugurados los tramos del ferrocarril de Cancún a Escárcega y el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum. El ejército mexicano tiene a su cargo la construcción de 550 kilómetros de tren Maya los tramos 6 y 7 y que actualmente están en proceso de proyectos ejecutivos. El presidente de México busca acelerar las obras de este proyecto, uno de los insignia de su administración y que tiene que ser inaugurado en su totalidad antes que termine su periodo presidencial. El aeropuerto internacional de Tulum contempla su construcción en alrededor de 1.200 hectáreas al sureste de Tulum, donde también habrá lugar para una base aérea militar, que potenciará la seguridad y vigilancia del espacio aéreo nacional y además dedicará esfuerzos para atender a la población en caso de desastres e incendios forestales. El desarrollo de esta nueva terminal aérea en Quintana Roo detonará la construcción de un corredor comercial y de servicios a lo largo de 10.5 kilómetros de la carretera federal 307 y propiciará la edificación de una ciudad aeroportuaria con reordenamiento urbano. El proyecto contempla la construcción de una pista de alrededor de 3.700 metros, además de una terminal de combustible con capacidad de 6 millones de litros, una estación de salvamento y extinción de incendios, además de una plataforma para aeronaves de ala fija y rotativa. También tendrá una terminal de pasajeros, oficinas de aviación general, estacionamiento de pasajeros, empleados, taxis y autobuses, así como una terminal del gran proyecto del tren Maya. En esta zona se busca detonar la economía de la región y esto ya empezó al generar miles de empleos que benefician directamente a las familias del sureste de México. El presidente de la república visitó el campamento de los ingenieros militares que están trabajando en la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto y es así como los militares tienen planeado construir esta majestuosa obra en tiempo récord. Nada más, este, pues, eh, va a quedar la pregunta, general, eh, Mar, está el secretario de la defensa, Luis Garicencio Sandoval, y Mara Lezama, gobernadora de Quintenar Rojo, y el general Vallejo, el es el encargado, eh, dos tramos del tren Maya, seis y siete, alrededor de quinientos kilómetros, quinientos kilómetros, y de nuevo aeropuerto internacional, eh, Tulum. Eh, la pregunta que va a quedar en el aire, que vamos a responder, aquí, tres semanas, va a ser, cuando inauguramos, eh, el tramo, el tren Maya, eh, Cancún, es cárcel. Y, cuando inauguramos, el aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto, de Tulum, en tres semanas, ya podemos dar feces. Ya podemos dar feces. Bueno, muchas gracias. Hablando del aeropuerto internacional de, de Tulum, del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, este se desarrolla como un proyecto fundamental para el desarrollo económico de la región, con énfasis en el corredor de Playa del Carmen, Tulum-Chetumal, integrando dicho complejo aeronáutico con el sistema carretero actual, y con el tren Maya en construcción. Este complejo aeroportuario, está ubicado en un terreno de mil doscientas etarias, dos por seis kilómetros, al sureste de la ciudad de Tulum, sobre el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el ejido Chunyaché. Ahí lo pueden ver, donde se encuentra ahí el terreno, después de un amplio análisis entre todas las dependencias, de elegir el mejor predio, que reuniera todas las críticas ambientales, arqueológicas y, sobre todo, de resiliencia, para que sea un aeropuerto que opere en cualquier condición de tiempo. Este aeropuerto va a constar de un aeropuerto internacional con capacidad para atender a cuatro millones de pasajeros anuales. Se convierte realmente en el segundo aeropuerto más grande de la península, además de ofrecer una alta gama de servicios aeroportuarios. Además, una base aérea militar polivalente que va a fortalecer la seguridad y vigilancia del espacio aéreo nacional, va a auxiliar a la población civil en casos de desastres y va a atender incendios forestales. Adicionalmente, el aeropuerto, como ustedes ven, está separado de la carretera federal 307. Entonces, existirá un corredor comercial y de servicios de 10 kilómetros de longitud, 10.5 kilómetros de longitud, con un ancho de 300 metros que interconecta la carretera federal con el complejo aeroportuario, para desarrollar una ciudad aeroportuaria e inclusive reordenar el crecimiento urbano hacia ese corredor. El aeropuerto internacional también estará contactado con la infraestructura del Tren Maya. En síntesis, estamos hablando de la pista más grande y de mejor calidad y mejor instrumentada del sureste de la República. Adicionalmente, inclusive se encuentra a 20 metros sobre el nivel de mar, con una orientación semejante a las pistas que hay ya en el sureste, en Cancún, en Cozumel, en Chitumal. Que la pista tendrá 3.700 metros de longitud, tendrá un complejo terminal de pasajeros, como ya lo mencionamos, será el segundo aeropuerto más grande de la península y tendrá adicionalmente una base aérea y más servicios aeroportuarios para ofrecer, para complementarse con los aeropuertos que ya existen en la península de Yucatán. Aquí, ¿qué es lo que llevamos eso? Aquí ya llevamos tiempo trabajando en este proyecto desde el 2020. En el terreno, en el conjunto general, aquí tenemos el poblado, la población de Turú, la línea de costa del Barcarina, la plaza roja de la carretera lateral de San Pacián. El tren es una línea azul, el tren Maya que viene llevando por el interior de la seda, toca el borde del terreno y sigue su camino. Nuestra área de aparición se desplaza para el carreto del 18.8, aquí lo alcanza a ver, es esta línea amarilla. Son 10.5 milagros de llegar al aeropuerto, con sus umbrales, con sus aproximaciones, que vibra sin ningún inconveniente a la reserva de los ventanas. Esta es la ubicación del aeropuerto. Ahora, nos permitimos informar en las últimas reuniones que hemos trabajado con mucha intensidad, con CENER, con FONATUR, con el equipo de operación del TREP, en diseñar estaciones que sean, como usted lo estudió, funcionales, que se puedan construir a tiempo, que permita crecimiento futuro. Esta es la estación de Puerto Mareros. Por aquí viene la carretera de Puerto Mareros, el direccionario maricario. Pasamos por debajo, la vía ya elevada, la vía abajo con 7 instrumentos de altura, y de ahí ya tenemos la superestructura de la vía, y la terminada abajo. Vamos a tener algunos elementos de ascenso vertical, y por debajo pasamos a los altres. Esta es una estación de demanda media, es decir, que más o menos va a tener 5.600 operaciones de abordaje y de exceso en esta estación. Por aquí se llega a la estación. En la realidad, donde en el futuro aquí se cumplen los estancamientos de la Guardia Nacional, tenemos 12 hectáreas, de las cuales solamente lo vamos a cumplir en 20.000 metros cuadrados, pero en 2.000 metros cuadrados, la primera, tenemos el estacionamiento principal de pasajeros, tenemos una zona de abordaje y descenso de vehículos de servicio público, un estacionamiento para trabajadores, un patio de maniobras, y aquí tenemos una distribución que la vamos a ver ahí en las mamparas. En un futuro aquí se construye el estacionamiento, y el hotel de la estación. Como pueden ustedes ver, aquí vamos en viaducto elevado, entramos con 4 vías en 2 andenes a 8 metros de altura. Este es la estación, y ahora se ascienden de este lado, suben por estos asesores, las escaleras, y se van por arriba, para que no tengamos tráfico que contamine la bebida. Y bien seriores a pasajeros que llegan y se venían al estacionamiento, se van por arriba, descienden, y se van al estacionamiento. Y para ir al estacionamiento, todavía tenemos una gran zona comercial, tenemos un par, tenemos un pequeño parquecito, pero estamos haciendo con una iconografía del principio del siglo pasado, y vamos a poner una estructura de este prócero de Felipe Carreño. Es cuanto más o menos a lo que tenemos pensado ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!